Hola, soy Migue Cruz y esto es Matrix, digo, Meridiano Cero. Hoy vamos a ver algo único, algo increíble, algo... ¿Por qué, señor Cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué continúa haciendo vídeos? ¿Por qué sigue haciendo reviews? ¿Por qué está lloviendo en mi mente? ¿Es por la notoriedad? ¿Tal vez por la fama? ¿Quizá por los likes? ¿Por el dinero? ¿Por qué? Ilusiones, señor Cruz. Desvaríos de una realidad. ¿Por qué continúa? ¿Por qué? Porque lo he elegido. Pues es la última vez que va a elegir, señor Cruz. No. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de hablar de una de mis películas favoritas, ciertamente. Bueno, no es una de mis películas favoritas porque todavía no ha salido y además vamos a hablar de un reloj, pero hacemos referencia a una de mis películas favoritas, que todos sabéis ya cuál es, The Matrix, lanzada en 1999. ¿Por qué digo eso? Lo vamos a descubrir. Chicos, Hamilton y Matrix han sacado este reloj edición limitada para la película. Y nosotros, pues afortunadamente lo hemos conseguido justo antes de la película, lo cual es algo bastante chulo. Parece que vamos consiguiendo cositas. Y bueno, queríamos traéroslo, queríamos enseñároslo y a ver qué os parece. Antes de nada, me gustaría enseñaros la caja. La caja, como veis, es un poquito especial, no es como las otras cajas de Hamilton. Tiene un diseño original para este reloj. Y entre otras cosas, podéis ver que tiene lo que llaman como la lluvia digital en tonos verdes, que es lo más característico de Matrix. Siempre que nosotros hemos visto eso, pues hay dos o tres cosas de Matrix, como parar las balas, la lluvia digital y los movimientos imposibles para mí de hacer de Neo. Bueno, pues al menos podemos traeros lo de las... Lo de las... Voy, Alex, ya voy. Lo de las balas. Me está diciendo Alex que me quita las gafas. Era lo otro que iba a decir que era característico de Matrix, que son las gafas de sol. Y me las voy a quitar porque ya no aguanto más. Pero gracias por recordármelo porque si no, podía haber estado todo el vídeo con las gafas de sol. Entonces, ¿la caja es diferente? Sí, es diferente. ¿Nos gusta la caja? Es diferente. No voy a mentir, o sea, bien, quizá... Es cierto que la lluvia digital está graciosa, pero yo hubiera hecho algo todavía más especial. Yo. Estos son... También es cierto que para mí la película es la leche, entonces, hermano. Y el reloj. Bueno, pues el reloj va a sonar familiar porque hemos hecho una review muy similar de un reloj de estos. Pero quería mostrarlo. Ahí lo tenéis. No sé si os acordaréis, hicimos una review de un reloj Pulsar, que era digital de Hamilton. Bueno, pues este... Bueno, no era Pulsar, ¿no? Recordaba aquel reloj Pulsar. Pues aquí tenemos el mismo reloj. Pero con algunas pequeñas características, que ahora vamos a ver. ¿Cuál es la característica principal de todas ellas? Evidentemente, los colores de los números. En el otro reloj que vimos eran en rojo y aparte la caja era del color del acero. Y aquí los tenemos en verde. De nuevo, no sé si los estáis viendo, vamos a verlos mejor. Ahora. De nuevo, hacen referencia al color verde típico de Matrix. En todas las películas sale el color verde y a la lluvia digital de Matrix. Entonces, bueno, pues está gracioso. ¿Qué tiene el reloj de especial? Bueno, pues hay varias cosas que son especiales. La primera es una edición limitada a 1999 piezas. ¿Por qué ese número? Bueno, pues porque fue la fecha de estreno de la primera película, como hemos dicho antes. Otra cosa especial. No se ve el reloj muy bien a menos que le deis al botón. Cuando le deis al botón, aparecen los números. ¿Qué funciones tiene este reloj? Bueno, pues ese botón para darle a la luz, por así decirlo, y que aparezcan los números. Y si le volvéis a dar, aparecen los segundos. Y ya. No tiene nada más el reloj, ¿vale? No estamos comprando este reloj por lo que nos ofrece de funcionalidades. Es un reloj digital que nos da la hora. Fin de la historia. Y para ver la hora bien, hay que darle al botón. Y ya. Y no hay nada más. Pero, ¿qué tiene de bueno? Pues que es un reloj único. Es un reloj único por su forma. Es un reloj icónico. En Hamilton lo llaman la resurrección de un icono, ¿no? ¿Por qué lo de la resurrección? Porque la última película de Matrix se llama Matrix Resurrections. Entonces, han jugado ahí con esta. ¿Qué tiene de especial también? Bueno, pues lleva el color característico negro de Matrix. Todo está en acero pavonado en negro. Y es un reloj que queda bastante bien en la muñeca. Si lo ajustáis a vuestra muñeca queda bastante bien. Aquí me va a quedar un poquito grande. Pero, oye, llama la atención. La verdad que es un reloj que llama bastante la atención. Aparte, es cómodo. Me encanta darle al botón. Es cómodo. Mecanismo no es ninguna cosa del otro mundo. Sí que es cierto que la caja está, para mi gusto, para mi muñeca, está muy bien medida. Son casi 42 milímetros por casi 35. Es cómoda. El cristal, por supuesto, es un cristal de zafiro. La parte de atrás, que ahora les lo voy a poner más de cerca, tenéis también la lluvia digital, aunque en este caso se ve en blanco. En fin, son detalles del reloj que están muy, muy chulos. No vais a encontrar otra cosa igual en el mercado. El hecho de que sea edición limitada le da un toque todavía mejor. Sí que es cierto que también nos va a subir el precio. Pasamos de 7,25 que vale el normal a, no me suelo equivocar en esto, así que seguro que no me equivoco, 975 euros que vale este reloj. Es un reloj quizá un poquito elevado, hablo desde mi opinión personal, quizá un poquito elevado el precio para lo que realmente nos ofrece. Pero, como digo, si eres un fanático de Matrix, si eres un fanático de este tipo de relojes, quieres algo diferente, quieres algo único, oye, como regalo de Navidad es increíble. No os puedo decir mucho más. Me encantaría deciros maravillas y que tiene algo espectacular y genial, pero es que no ofrece mucho más el reloj. O sea, es lo que hay, es lo que veis, es un magnífico reloj. Os puedo decir un poco de características, que creo que no las hemos puesto, las ponemos ahora. 42 milímetros de largo, casi 42 milímetros de largo, por casi 35 milímetros de alto. El grosor son 13 milímetros y poco. La verdad que si vas a ir con camisa y eso es un poco incómodo, pero bueno, para ir casual y para ir por la ciudad y con cualquier ropa, pues va muy bien. Y, oye, un reloj diferente a todo lo que vais a ver. Alex, no les puedo decir mucho más a esta gente, yo creo que por lo menos se lo hemos podido mostrar, que es algo que no es fácil de mostrar. Nos sentimos muy contentos de poder tenerlo y poco más. Como siempre os decimos, por favor, suscribíos, comentad, dadle a like, decir lo que no os gusta, decir lo que sí os gusta, os lo compraríais o no. Bueno, gustos colores, ¿verdad? Nos vemos en el próximo vídeo, tenemos algo muy, muy diferente también para el próximo vídeo, muy chulo. Estad atentos porque, bueno, creemos que os puede gustar bastante. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chau. Chau.